El pueblo unido jamás será vencido Este 29 de abril, gran marcha popular En defensa y respaldo a Pepe Benítez Basta de insultos, basta de calumnias El pueblo unido jamás será vencido No más mentiras al pueblo de Guarmey Respaldemos al amigo del pueblo, Pepe Benítez Gran concentración, este lunes, lunes 29 de abril A partir de las 4 de la tarde, en el Parque de la Cordialidad El pueblo unido jamás será vencido Defendamos a un alcalde que cumple con su pueblo Pepe, amigo, el pueblo está contigo El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido